bueno seguimos en este almuerzo de negocios con una recomendación muy jengibresca claro que sí mira y me encanta recomendarles esta bebida caribia es el ángel alternativo esta caribia rave lo que me acompañó durante todo este fin de semana importante y súper exquisita es una bebida yo la he denominado como la bebida de jengibre ginger alternativa porque tiene la dualidad de que te la puedes tomar sola con este space y este picantico que tiene que te deje en la garganta muy bueno y también lo puedes mezclar con tu destilado favorito recuerda que es distribuida por mejilla y alcalá es un sello de éxito para toda la república dominicana y la puedes encontrar en las principales tiendas de conveniencia o en todos los supermercados del país así que consume caribia bueno y seguimos con nuestra compañera erica valenzuela en esta creatividad y medios así es y como les decía y vamos a hablar de una prohibición de anuncios en amsterdam y es que para el metro de amsterdam se ha prohibido todo lo que tenga que ver con marcas relacionadas con combustibles fósiles es decir si tú eres un fabricante de vehículos que todavía tienes como la gran mayoría hay modelos que funcionan con combustibles fósiles no puedes anunciar esos modelos en el metro de amsterdam si tú eres una compañía una aerolínea que hacen esos pueblos baratísimos que todavía están utilizando combustibles que afectan la atmósfera no puedes anunciarte en el metro de amsterdam y están siendo bien celosos con esto te dicen que esto es como una especie de prueba un piloto que va a ser el punto de partida a prohibiciones que van a ir permeando al resto de la ciudad entonces yo creo que esto es una iniciativa que va a tener muchas copias en el resto del mundo ustedes saben sobre todo con los países que ya están tomando medidas mucho más extremas con todo lo relacionado con la protección del medio ambiente y sobre todo con las emisiones de carbono hacia la atmósfera entonces ya fíjense cómo esto está llegando a la publicidad es decir si ya con lo que vivimos en algún momento que lo comentamos miles de veces aquí con el asunto de la industria del tabaco fíjense a dónde está llegando que es todo lo relacionado con los combustibles fósiles para lo de la industria del tabaco apenas claro tocó varios años pero empezó en algunos países donde se fueron haciendo más estrictas las normativas relacionadas con que se podía anunciar que no se podía anunciar con publicidad relacionada con este tipo de productos y fíjense ahora cómo está llegando la parte que tiene que ver con los combustibles fósiles yo lo que lo que veo es que de repente es un poco extemporáneo porque a ver qué aerolínea puede decir que no utiliza combustibles fósiles ellos dicen que es la que más barata supuestamente no todas utilizan combustibles fósiles pero no van a salir ahí exactamente entiendes entonces si si tú dices ahora mismo que yo tengo una opciones muy limitadas por ejemplo de automóviles eléctricos no tenemos opciones limitadas hay opciones pero limitadas todavía el 80 85 por ciento de las opciones que hay en el mercado son de combustibles fósiles entonces yo creo que es un poco extemporáneo yo creo que quizá debieron haberlo movido para un par de años más adelante porque todavía y yo sé bien que de repente eso es un eso es una dependencia gubernamental y ellos no necesitan esa publicidad para que el metro siga funcionando eso es un ingreso adicional pero si fuera algo privado probablemente lo hubieran pensado porque entonces cuáles son las opciones que tenemos para poder anunciarla aquí en este en este en este metro yo creo que todavía está un poquito temprano como para hacer algo tan tan radical y tan dramático yo creo que ámsterdam se puede dar el lujo de eso porque ámsterdam es una ciudad que realmente se ha enfocado en inspirar que sus ciudadanos anden en bicicleta y ese tipo de cosas ellos van más adelantados que el resto del mundo en ese tipo de cosas definitivamente y es algo que sí la ciudadanía lo valora lo que yo me llevo de todo eso Erika es que ya hay una voz y hay un mensaje que está comenzando para que usted tenga una idea justamente en los Países Bajos fue que inició la prohibición de la publicidad del tabaco entonces por eso que se está poniendo mucha atención a esto que está ocurriendo aquí porque puede ser algo que así mismo como duró la prohibición de la policía del tabaco que duró años pudiéramos decir que hasta décadas por ejemplo en llegar a países como el de nosotros pero son puntos de partido a los cuales hay que echarle el ojo y que las marcas no se queden esperando que suceda sino que vamos a hacer si pasa algo similar hacia dónde va la cosa y yo creo que no es que va a pasar de un día para otro pero sí tenemos que ir poniendo atención a este tipo de decisiones que en este caso como digo en Amsterdam hace todo el sentido porque sus ciudadanos apoyan este tipo de cosas entonces yo creo que sí hay una oportunidad ahí y por otro lado el primer anuncio aprobado de un medicamento para el tratamiento del COVID en televisión en los Estados Unidos ¿Cómo? Sí Recuerden que en Estados Unidos son bien estrictas las regulaciones de la forma en que tú puedes promocionar los medicamentos el que ha visto un anuncio de un medicamento en el cable en Estados Unidos sabe que la mitad del anuncio diciendo cuáles son los efectos secundarios porque eso es parte de la regulación pues en este caso es el primer anuncio que es como un cóctel de medicinas de Regeneron que es un cóctel de anticuerpos que te ayuda al tratamiento del COVID y es el primero que está aprobado a que salga en la televisión es uno de los medios más regulados para este tipo de cosas digital es un poco más abierto para esto pero no es el caso de lo que ocurre con la televisión entonces sí tiene sus detalles por ejemplo ellos dijeron que pueden decir que está autorizado solamente pero que no está aprobado ese tipo de juego de palabras que utiliza la FDA en Estados Unidos que quiere decir que autorizado es casi bueno nosotros lo dejamos pero si tú te lo ves es un problema tuyo es a tu riesgo exactamente pero que no pueden decir que está aprobado y que claro como al resto de los medicamentos tienen que indicar cuáles son los efectos secundarios y demás pero este es realmente un anuncio que ha llamado mucho la atención sobre todo lo de los laboratorios porque ya ustedes saben que la competencia está ahí en los medicamentos que son para el tratamiento del COVID esperando que se les dé el visto bueno para empezar a promocionarlos ya como un tratamiento recurrente como lo mejor que todo lo que tú harías a lo mejor por la gripe ¿Qué medicina es esa? Regeneron se llama es como un cóctel de anticuerpos me gusta el nombre Regeneron así es parecería un nombre de esos que le ponen a los medicamentos aquí que es como como es algo 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 para la gripe o como que se llama el otro dormilón dormilón sí son como nombres así bueno ahorita sale que está relacionado que hay un gerente de mercadeo ahí trabajando que trabajó aquí cualquier cosa puede pasar algo así algo así sí pero la verdad que como les decía es una noticia muy importante de nuevo para lo que es la industria de la medicina de los medicamentos en los Estados Unidos que es un mercado que es bastante atractivo y que todavía sobre todo la televisión para este tipo de sector es importante recuerden que estuvimos hablando en algún momento durante la pandemia que aunque la televisión se mantuvo como un medio importante ¿qué tipo de anuncios eran que estaban saliendo ahí? y eran mucho relacionados con política y con medicamentos entonces es un medio que de verdad le da muy buen resultado en los Estados Unidos colocar este tipo de anuncios en la televisión y por lo tanto que se le haya dado el ok a este medicamento ya crea un precedente para los demás que ya están en proceso de no de aprobación de autorización de la FDA para que los deje ya promocionarse en un medio como sería la televisión ya Regeneron tenía mucho tiempo estuve viendo promocionándose en su canal de YouTube y como les decía en canales digitales pero no así había podido salir en la televisión que para que también haciendo hincapié para que lo tengan claro los oyentes de los programas preferidos también para estos anuncios de medicamentos son las noticias entonces ese es el momento ideal para estar promocionando este tipo de productos y que ahora Regeneron lo va a estar haciendo ya el resto de las margas que sean tú sabes Erika que una de las cosas que más le llamó la atención a los británicos cuando vieron la entrevista del príncipe Harry y Meghan era la cantidad abrumadora de anuncios de medicamentos que hay en la televisión de los Estados Unidos y los británicos se quedaban impresionados y decían ¿pero qué es esto? es decir ese es un pueblo enfermo porque hay nada más medicina tras de medicina tras de medicina en el programa de Oprah en esa entrevista en particular que fue realizada por ella cuando se transmisió por televisión eran medicamentos y medicamentos y medicamentos y eso llamó muchísimo la atención en el Reino Unido donde no es tan común estar haciendo anuncios de televisión para medicamentos así es y bueno queda bastante claro que lo habíamos comentado en algún momento que eso era lo que estaban manteniendo los diferentes programas de televisión eran justamente el sector de la industria de los medicamentos y fíjense ahí lo importante entonces de esta noticia ya veremos cuáles otros se le van a ir sumando pero pronto ya veremos eso es cuestión de tiempo de que aquí mismo vayamos viendo ese tipo de comerciales con estos medicamentos que ya están entrando a una promoción de cierta forma masiva aunque como sea te indica que tienes que consultar con tu médico pero ya de cierta forma ya está entrando como de forma masiva a promocionarse excelente gracias Erika Valenzuela por todas estas informaciones el agradecimiento como cada lunes ponernos al tanto de que ocurre tanto en la publicidad local como internacional nos despedimos señores en este tu almuerzo de negocios gracias a la asociación la nacional y gracias a Centro Cuesta Nacional y su marca Supermercados Nacional nos unimos el próximo martes es decir mañana con otro almuerzo de negocios bye bye